La vida entera Pero yo quiero saber, respetarás mi libertad O al conocer mis debilidades me harás daño No va a pasar nada, ya está pasando Me preguntas, ve, quieres No, 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 siempre No es lo mismo amar a alguien Que enamorarse de ese alguien Ya sé que no lo entiendes Dices que me amas y que morirías por mí Solo es una frase hecha que me hace sonreír Lo que yo quiero saber es con el tiempo me juzgarás Y morderás donde sepas que haces más daño No va a pasar nada, ya está pasando Me preguntas, me quieres No, 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 siempre No es lo mismo amar a alguien Que enamorarse de ese alguien Ya sé que no lo entiendes En la mesa que hay al lado Un niño pequeño está llorando Te giras, miras y exclamas ¿Dónde estás, Herodes? Ven y haz algo ¿Por qué no le intentas calmar En vez de pensar así? ¿Por qué no te viene a cunarle Y abrazarle contra ti? Llorar sobre el lavabo Mientras tú te estás luchando al lado Lo dejamos aquí Amor Mientras tú te estás luchando al lado 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 Mientras tú te estás luchando al lado